Llorando, con lágrimas en los ojos. Yo no me quería morir, yo no quería morirme, yo no quería fallecer. Yo quería seguir cantando con mi mariachi, con mi público. Me hacía falta, estaba listo para continuar. Pero el joto pinche huel cabrón de mi hijo, Iván Gabriel, me mató, me quitó la vida, me eliminó, me exterminó de este mundo para quedarse con toda mi riqueza, con todos mis dólares y euros, con todas mis joyas, con todos mis autos, con todas mis casas. Él me lo dijo. Él me lo dijo.